Andrés Guardado, Andrés, te pregunto lo mismo que le pregunté a Ochoa, ¿qué análisis darle a un partido tan extraño como el de hoy? Extraño y feo, la verdad, ¿no? Extraño y feo de ver. Como yo le dije, hablaba con el entrenador de Panameño, ¿no? Que desgraciadamente nosotros jugadores somos los menos culpables de lo que pasa, ¿no? De los errores arbitrales que pueda haber. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que hacer los goles. A veces el fútbol nos ha dado, a veces nos ha quitado también. Y bueno, siempre va a haber quejas, ¿no? Después nosotros dentro de la cancha desafortunadamente somos los que damos la cara, somos los que estamos expuestos a toda base de críticas. Pero bueno, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Realmente hoy jugamos un muy mal partido, hay que reconocerlo. Jugamos un partido feo donde no tuvimos claridad, no tuvimos con un jugador más, no tuvimos esas llegadas que quisimos contra Costa Rica jugando contra once. Y bueno, eso hay que analizarlo porque si jugamos así en la final seguramente perderemos. ¿Fue doloroso tirar ese penal que te tocó? Sí, sí. ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Pensaste alguna otra cosa de echarlo para afuera? No lo sé. Por un momento sí, ¿no? Pero bueno, al final uno es profesional y se le viene en la cabeza cuando a ti te ha tocado estar del otro lado y los jugadores contrarios no se tocan el corazón contra ti, ¿no? Entonces esto es fútbol, te repito, a veces te da, a veces te quita. Y bueno, después si es o no es penal no es cosa de nosotros, ¿no? Gracias, Andrés. Gracias. Gracias.